Vamos a hablar al respecto con Víctor de Bloch, él es Secretario de Educación de la Provincia de Santa Fe, para conocer más detalles. Buenas noches, de Bloch. ¿Qué grupos, qué alumnos volvieron hoy a las aulas? Buenas noches. Hoy volvieron a las aulas santafesinas los alumnos del séptimo grado de todas las escuelas primarias, rurales y urbanas, los alumnos de quinto de la secundaria común, de la secundaria orientada, y los alumnos de sexto técnico, es decir, de las escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia de Santa Fe. Son los grupos prioritarios que tienen que terminar nivel educativo, es decir, desarrollar e intensificar las enseñanzas y los aprendizajes vinculados al proceso educativo 2020, que aún no fue cerrado y que requiere del fortalecimiento de algunos aprendizajes para terminar en las mejores condiciones, de tal modo, de egresar en el séptimo, ser egresado de alumno de séptimo, poder ingresar mejor en condiciones al primer año de la secundaria, y lo mismo lo que termina es la secundaria para poder acceder al nivel superior, tanto en las universidades nacionales como en los institutos superiores de la provincia de Santa Fe, ya sean para carreras docentes o para tecnicaturas. Claro, y el resto entonces, el ciclo lectivo, ¿cuándo va a comenzar formalmente? Esto es cierre del ciclo lectivo y evaluativo del 2020. En cambio, el ciclo escolar 2021 recién empieza el 15 de marzo. Esto es para los grupos prioritarios que terminan nivel. Los otros grados de la escuela primaria, la sala de 3, sala de 4, sala de 5, jardín de infantes, los otros cursos de la secundaria y educación de adultos, empiezan el 15 de marzo el ciclo escolar 2021. ¿Y cómo han sido los protocolos que se han aplicado? Porque entiendo que ya llevan también hecho desde diciembre algunas clases con presencialidad, una revinculación. ¿Cómo han funcionado hasta el momento los protocolos? Bueno, los protocolos, tanto el año pasado que hicimos una prueba importante en 150 escuelas rurales de pequeña matrícula del centro norte de la provincia de Santa Fe, en octubre y en noviembre, se han probado y han funcionado muy bien. También en los encuentros presenciales cuidados de diciembre, en el verano activo que se hizo, especialmente en el espacio al aire libre, en los campings, en plazas, en lugares abiertos de las escuelas para revincular a los pibes que tenían una baja intensidad de relación con la escuela. También se probaron los protocolos y la verdad que la experiencia de hoy que varios funcionarios hemos recorrido diferentes escuelas acompañando este gran esfuerzo institucional que hacen los docentes santafesinos, pero también un esfuerzo que hacen las familias, ¿no? De acompañar a los pibes para que estén en la escuela. La verdad que los protocolos fueron muy cuidados. Un nivel de rigurosidad en el trabajo con cada uno de los componentes que forman parte de los protocolos sanitarios cuidados, que realmente nos pone muy bien, fue una experiencia muy significativa. Pensá un poquito lo que fue el encuentro de los alumnos con sus compañeros y con los profesores y los maestros en las escuelas. Fue una experiencia maravillosa, la de la mañana que tuvimos oportunidad de compartir. De bloque, le agradecemos mucho este contacto con Reperfilar. Vamos a estar atentos entonces para el 15 de marzo, que se reanuda el ciclo lectivo en la provincia. Cómo no.